esto lo compré en el trifle store también lo iba con lo compré con pensando en darlo más adelante esto como ven parece que llevaba aquí para ponerle candy un regalo de crimen pero pero señores de un juguete de lata bueno no es un juguete pero que no se ve mucho y dije déjeme quedarme con él y guardarlo porque es que no le falta nada pero lo con un muchacho lo rompe lo tira y se acabó el tren y no se acabó y no hay a mejor no encuentro más nunca uno igual que éste déjeme quedarme con él pero te creen